hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina hoy este día quiero compartir con ustedes un pastel de queso sabor vainilla que queda miren riquísimo pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y listo estoy para mostrarles mis ingredientes para preparar este pastel de queso sabor vainilla estos son los ingredientes por supuesto pasta de vainilla una cucharada de harina de todo propósito una pizquita de sal una leche condensada una leche evaporada cinco huevos una barra de queso crema es todo lo que necesitamos manos a la obra prepararlo en casa lo primero es primero preparar el molde antes de preparar el pastel de queso miren vamos a utilizar papel encerado en todo el molde en la parte de abajo y en los en los en las paredes por dentro del molde de esta manera el pastel de queso no se va a pegar el exceso del papel encerado se lo podemos remover de esta manera o lo puedes a voltear hacia arriba por si sale un poquito la mezcla por supuesto que nos vamos a ayudar con nuestra charola por si se salió un poquito la mezcla no vayamos a llenar todo nuestro horno de la mezcla pues aquí tengo otro pedacito de papel encerado y miren lo que voy a hacer tenemos que cortar unas líneas de papel encerado para las paredes y adentro del molde esto no se lleva mucho tiempo pero déjame recomendarte este pastel de queso queda esponjoso suavecito y sabes que se deshace en la boca yo sé que te va a encantar este tipo de pastel de queso muchas personas le llaman pero sabes que no tiene la parte de la galleta por eso le llaman pastel de queso y sí que te lo recomiendo queda riquísimo especialmente si lo quieres disfrutar después de tu cena después de un día largo vas a disfrutar un pastel de queso de lujo pues aquí mira estoy preparando las orillas como vamos a pegar el papel encerado en las paredes pues vamos a utilizar un poquito de el spray para que no se peguen los pasteles vamos a utilizar solamente en la pared no en el fondo en esta parte es muy importante solamente queremos miren agregarlo en las paredes es todo lo que necesitamos que hacer y ya el papel encerado se va a pegar completamente a las paredes y todo va a quedar muy bien cubierto de esta manera muy fácil de preparar este pastel de queso lo preparas en minutos se cocina en 45 minutos si lo quieres doradito de la parte de arriba déjalo así sin taparlo si lo quieres que no se dore la parte de arriba puedes cortar un pedacito de papel encerrado un poquito más grande y ponerle como una tapadera encima solamente pero a mí me gusta lo doradito de la parte de arriba pues aquí tengo mis huevitos y voy a estar utilizando cinco huevos que estén a tiempo ambiente asegúrate que todos tus ingredientes estén a tiempo ambiente más este pastelito de queso no sale dulce no sale dulce sale con un sabor tan rico y delicioso que sé que te va a encantar pues aquí ya tengo los cinco huevos ya en el platito y aquí voy a agregar mira la pasta de vainilla puedes utilizar pasta de vainilla o extracto de vainilla lo que tengas en casa de que te sale rico te sale rico pues aquí ya estoy lista para agregarlo al vaso de la licuadora y aquí voy a agregarlo al vaso de la licuadora y también aquí voy a agregar el queso crema vamos a agregar aquí el queso crema la leche evaporada la leche condensada y lo vamos a moler muy bien por unos minutitos miren nomás en realidad sale este pastel de queso tan rico y tan esponjoso que sé que te va a encantar muy fácil de preparar con ingredientes que ya tenemos en casa no se te olvide la pizquita de sal y una cucharada de harina de todo propósito para que no se te reviente de la parte de arriba aquí ya está y lo más importante es que el molde esté bien preparado pues aquí lo vamos a agregar de esta manera el horno ya lo tengo precalentado a 350 fair high se va a ir al horno por 40 minutos no más de 40 minutos para que te salga bien doradito de la parte de arriba y te quede riquísimo pues de aquí me lo llevo al horno recuerda que puedes poner una charola en la charola en la parte de abajo cuando lo saques va a estar de esta manera mira se va a estar moviendo un poquito después ya estás lista para mira disfrutar un pastel de queso casero rústico y sabroso aquí te muestro cómo queda de suave de la parte de adentro simplemente recuerda de ponerlo de ponerlo en la hielera por lo menos unos 20 minutos antes de cortarlo pero yo no pude esperarme todavía está un poco calientito pero mira qué preciosidad de pastel de queso está tan suave tan ligero pero tan rico que sé que la boca se te hace agua y quieres disfrutar conmigo nos vemos en un poquito si estás hasta aquí de este vídeo regálame tu like comparte este vídeo y suscríbete amigas amigos aquí ya hay terminado con este pastel de queso sabor vainilla miren está tan suavecito y tan rico lo doradito de arriba quedó riquísimo pues esta es la parte que más me gusta y más me encanta probar mis delicias permiso una esponjita en tu boca la verdad que tiene un sabor tan rico no está azucarado está perfecto el dulzor prepárense este pastel de queso que queda miren una delicia de lujo si te gustó y te encantó esta receta te invito a que te suscribas me regales un like compartas este vídeo en las redes sociales con amigas con amigos con seres queridos para que gloria en la cocina siga creciendo no se te olvide a presionar esa campanita y si ya la presionaste entonces déjala activada yo sé que te va a encantar esta receta antes de despedirme yo les deseo mucho amor y paz los quiero un montón gracias por ser parte de gloria en la cocina yo me quedo disfrutando de este pastel de queso que quedó de lujo nos vemos pronto adiós y